El título del tema que nos vas a interpretar. Está bien, chévere. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Luis Gordillo. Estoy contento de estar aquí, compartir lo que más me gusta hacer, que es la música. El tema que voy a cantar a continuación se llama Mundo Noico. Y habla sobre los sentimientos de un personaje que está en un mundo difícil, en un mundo complicado, caótico. Ustedes pueden darle la interpretación que quieran a ese mundo noico, ya que la canción no habla del mundo en sí, sino de cómo se siente el personaje en ese mundo en sí. Un mundo noico podría ser de repente una prisión, una cárcel, una ciudad caótica, lo que ustedes quieran interpretar. Se presta a la interpretación que ustedes deseen. Este personaje en la canción, a pesar de que sufre y pasa por diferentes penalidades, tiene la capacidad de luchar ante la adversidad y es irónicamente feliz en ese mundo noico. Sin más preámbulos, y agradeciendo compartir este espacio con ustedes, les presento el tema Mundo Noico. Soy un caído del cielo, un mercenario sin paz, y esta nostalgia de invierno quiebra mi voz al cantar. Voy por las calles vacías, buscando lumbre y alcohol, ya no me cabe la vida, ya no me duele el amor, y soy feliz, feliz en este mundo noico. Y soy feliz, feliz en este mundo noico. Ya no le doy a la fuga, ya no me cambio el color, voy a dejar que esta herida sea mi nombre de honor. Voy a incendiar los armarios, voy a cantarle al amor, desde algún bar subterráneo, hacia el espacio exterior. Y soy feliz, feliz en este mundo noico. Y soy feliz, feliz en este mundo noico. Y deja que la vida te arroje contra la corriente, y deja que la estrella te alumbre con un para siempre. Pues tú ya me verás reír, y tú ya me verás volar, y tú ya me verás, oh sí, y tú ya me verás. Y soy feliz, feliz en este mundo noico. Y soy feliz, feliz en este mundo noico. Y soy feliz, feliz en este mundo Y soy feliz, feliz en este mundo Y soy feliz, feliz en este mundo Gracias, Mundo Noico. Muchas gracias a ti.